Continuamos con el mes de los pueblos indígenas. Para la cápsula del día de hoy le tenemos preparado la danza Guna Noga Gope. Muy buenos días, yo soy Redelisa Yarta Inaidiguili, vengo a presentar la danza Noga Gope, porque la danza de Zico y Gungalo ya tenemos de 30 años, estamos sirviendo acá en Panamá. En la danza hay diferentes clases y mucho más, la danza de Suara, Noga Gope, Tuara, y mucho más de las flautas que tienen nombre y significado. Y yo estoy orgulloso de ser de Cuna, es mi comarca Cunayala, de la comarca Damargandí, Madongandí, de las comarcas de mi raza. Y yo quiero saludar a todos mis, en mi dialecto, a toda gente que me está viendo y gracias a todos ustedes también. No hay continue de ser un esm Wi-Fi y sus divisas y nuestros pueblos, ustedes 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 no como ustedes solo quieren decir que los pueblos se están viviendo, no lo quieren decir. No quieren leer, ni medio. Pueden averiguar algunas cosas. Y yo quiero darles el pueblo de la Cuna, No hay muchísimas cosas. Y yo quiero compartir para la comunidad, yo quiero que no, pero no si la de su verdad la verdad la vecina, yo quiero que no, no dije que estamos en tussen de los pueblos, y no necesito, pero yo quiero que no, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vegui malo, fue el Garcán! ¡Gracias!